Y en la nota cultural del día de hoy estamos presentando al grupo peregrano Canto Andino Qué pena, nosotros somos de Dos Quebradas ¿Dos Quebradas? ¿Y qué es Dos Quebradas? ¿Qué es Dos Quebradas? Dos Quebradas es industria, comercio, agro, turismo, educación, deporte Cultura, alegría, Dos Quebradas es progreso Porque somos una ciudad que crece, evoluciona y se transforma en todo lo que deseas Porque somos una ciudad conectada con el mundo Nuestra movilidad se fortalece cada día modernizando su infraestructura vial Porque nuestros logros nos convierten en la ciudad industrial del triángulo del café Porque brindamos las garantías y el bienestar para todos nuestros habitantes Su desarrollo se conjuga con la calidez y el dinamismo de su gente Con la amabilidad y la seguridad de contar con todo lo que se necesita para ser feliz Con el corazón Ponle corazón, Dos Quebradas, Ciudad con corazón ¡Gay!